Vamos con la rueda de prensa de Lucho, chavales, a ver qué se cuenta. Muchas gracias a todos, compañeros, por estar conectados para esta rueda de prensa telemática del seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez. Gracias también a todos los seguidores de la selección nacional que nos siguen por los canales oficiales de la Real Federación y también por otros medios de comunicación que están en directo en esta rueda de prensa. Gracias a todos también por el apoyo y por el cariño recibido a la selección en estos últimos días, que no han sido del todo sencillos. Y antes de comenzar con el turno de palabras, me vais pidiendo por favor por privado, el seleccionador va a hacer una primera exposición para explicar cuál es la situación ahora mismo. Me pedís por favor por privado y os identificáis con nombre y medio de comunicación. Muchas gracias a todos. Seleccionador, adelante, muchas gracias. Vamos Lucho. Buenos días a todos. Bueno, hoy se cumple el undécimo día de concentración y voy a intentar expresaros con la mayor claridad posible en el estado en que nos encontramos, tanto los jugadores como yo y el resto de la expedición. Claro que sea. Bueno, como os podéis imaginar, en el principio de la concentración hemos intentado cumplir, hemos intentado no, hemos cumplido con todos los protocolos establecidos. Yo creo que incluso un poco más estrictos de los que la UEFA nos impone. Esta concentración parte los primeros días con la ilusión normal y lógica de lo que significa venir a un europeo. En cuanto a los jugadores, una actitud muy destacable a lo largo de todos los entrenamientos. La convivencia, tengo que decir, está siendo perfecta y la verdad preparando todo con muchísima ilusión. Es evidente que la concentración cambia a partir del domingo cuando aparece el primer positivo, algo que nos pilla por sorpresa porque de hecho cuando uno está en una burbuja ya lleva siete días como llevábamos nosotros, repito, cumpliendo todos los protocolos. Ya allí raro, ¿eh? Siete días, ¿eh? Con antígenos, respetando al máximo el número de personas en la mesa, los espacios, intentando claramente ser responsable de lo que significa esta situación. A partir del domingo, evidentemente, todo se viene un poco abajo. Todo lo que significa empiezas a poner en duda muchas cosas y rápidamente los servicios médicos toman medidas sobre qué hacer. El positivo se va, abandona la concentración y empezamos a hacer un protocolo todavía más exigente. Empezamos a entrenar de manera individual prácticamente, con lo cual os podéis imaginar la complejidad que tiene. Pero, repito, creo que es digno de elogio la actitud de los jugadores, quizás porque ya están acostumbrados. No nos olvidemos que ya llevamos un tiempo así. No nos olvidemos que en todos los clubes han tenido casos positivos de COVID y han tenido que ir a lo largo de la temporada lidiando con esto. Nosotros no íbamos a ser una excepción. Hay más selecciones también con la misma situación. Y, desgraciadamente, espero que no, pero seguramente habrá alguna selección que a lo largo de lo europeo puede sufrir este tipo de circunstancias. Pues sí. Estar en una burbuja tiene cosas muy buenas cuando consigues que el virus no entre. Pero cuando entra, pues de la misma manera que es muy bueno, pues también se convierte en algo complicado de gestionar. Con nosotros ha entrado. Ahora mismo, a pesar de que hubo un segundo caso, parece ser que puede ser un falso positivo. Hay que esperar que se confirme, pero estaría muy bien que eso sucediera. Como seleccionador, hemos tenido que adaptarnos a una situación que jamás nos habíamos planteado. Pues la de tener un plan B en el caso de que este virus siguiera propagándose por los convocados de la actual lista. Y, como os habéis enterado, os hemos ido informando puntualmente. Se han incorporado jugadores. Me gustaría destacar y elogiar tanto a Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, como a Francis, director deportivo de la sub-21, porque en un tiempo récord han conseguido organizar y conseguir que jugadores que estaban todos de vacaciones pudieran venir a disputar el partido de Lituania y algunos de ellos continuar entrenando con nosotros. Eso estuvo de puta madre, ¿verdad? Encomiable. Claro, falso positivo, dice en Chime. Creo que para elogiar. Y, además, personalmente, llamé a seis jugadores, que ya sabéis que son Kepa Arizabalaga, Raúl Albiol, Carlos Soler, Pablo Fornals, Brais y Rodrigo Moreno. Tengo que decir que, sin ser llamadas que esperaba fueran fáciles, porque son jugadores que habían estado en la prelista, pero no en la lista definitiva, fueron llamadas que como persona solo puedo destacar, maravillosas, una capacidad para cambiar, y te estoy hablando de personas que estaban, algunos de ellos de vacaciones, en Miconos, algunos con viajes preparados para Cancún, que han cancelado, otros en sus poblaciones de vacaciones, evidentemente, en tres minutos estaban todos preparados para hacer un PCR, para prepararse y para dejar sus vacaciones y venir a entrenar con la selección. Garantizándoles nada, porque no les puedo garantizar nada, y porque deseo, y ellos mismos, así me lo han hecho saber, deseaban que no hubiera más casos positivos. A día de hoy estamos entrenando con los dos planes, el oficial, el de la lista oficial, y el plan B, no lo sé esto, ni lo sabremos, por el nivel que tienen los jugadores, y sobre todo por el grado de implicación. ¿Qué más os quiero contar? Es evidente que cuando sucede una cosa de esta magnitud, dentro de lo que es algo que llevas preparando mucho tiempo, pues empiezas a valorar muchísimas situaciones. En primer lugar, lo más importante es que no se contagien, además, no por un tema deportivo, sino por un tema de salud. Pero a la vez, nosotros como entrenadores tenemos que poner en la balanza que no solo hay que fortalecer y reforzar, como hemos hecho de nuevo el protocolo, sino que hay que intentar que el jugador llegue en las mejores condiciones a la competición. Obviamente. Nosotros el lunes jugamos un partido oficial del europeo, y porque necesitamos a todos los jugadores en su mejor estado, no solo físico, que lo están, pero en su mejor estado anímico. Y es evidente que cuando uno está pendiente de PCR, de antígenos, de que no caiga un jugador, y en la situación en la que el jugador no puede hacer nada porque es incontrolable, es cierto que la incertidumbre está presente, y eso genera un poco de desasosiego. Lo estamos intentando controlar, creo que muy pocas veces, y lo digo de verdad con la mayor sinceridad, he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande entre staff y jugadores, o sea, lo que se respira aquí es algo muy difícil de conseguir. Solo recuerdo en mi etapa como entrenador algo parecido en el Barça B, y ya os podéis imaginar que en un filial es bastante más fácil que en un equipo profesional de primer nivel, pero, vamos, yo he sido optimista siempre en cada rueda de prensa después del partido, después de ver cómo nos hemos adaptado a los problemas, a las circunstancias adversas, ajenas al fútbol, y no solo los jugadores, sino todos los que formamos el staff y todas las personas que forman la federación, solo puedo pensar en que solo nos esperan cosas positivas, cosas bonitas, y que vamos a estar preparados para dar mucha guerra, independientemente de la circunstancia que se dé. Por último, me gustaría aclarar, nosotros, el presidente, desde hace dos meses, más o menos, mes arriba, mes abajo, tanto al director deportivo José Francisco Molina como a mí, nos había informado de la posibilidad de conseguir que se vacunara a la selección. Estaba claro, ¿eh? Y conseguir que se le vacunara la pauta completa una vez que diéramos la lista el día 23, 24, no recuerdo ya muy bien cuándo fue. Eso no se pudo conseguir, lamentablemente, pero lo aceptamos de buen grado, no nos quejamos de nada, ahora hay unas negociaciones en las que parece que puede llevarse a cabo, pero todavía no es seguro. Esa es la información que yo tengo. A ver si contesta a la pava esta, a la política. A partir de aquí, cada caso será tratado de manera individual, espero y deseo, simplemente ya por un tema personal de cada jugador, con la ilusión que tienen por llegar al europeo, que no haya más casos. Repito, si los hubiera, los gestionaremos de manera individual, intentando preservar la salud personal de cada jugador y del grupo. Y nada más, estoy abierto aquí a contestar todas vuestras preguntas, lo que necesitéis, el tiempo que queráis. Y nada más, gracias. Gracias, seleccionador. Bien hablado. Una pregunta, por favor, por periodista. Empezamos con Elena Condis, Cadena Cope, adelante. A ver. No te escuchamos, Elena. No. ¿Ahora? Ahora sí. Hola, seleccionador, Elena Condis de la Cadena Cope. Hablabas que cada caso se va a tratar de forma individual. Busquets se encuentra bien, es asintomático. ¿Tú le quieres esperar a Busquets? No, yo le voy a esperar. No le quiero. Le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja, porque ha sido el primero. Y hay tiempo más que de sobra para contestar. Ojo, eh. O sea, Busquets estará en la lista, seguro. Ojo, eh. Vamos con Julio Suárez. ¡Uy! Con dos cojones. Hola, seleccionador. ¿Qué tal? Buenos días. Julio Suárez en directo para el Rojo Vivo, en la sexta. ¿Usted está de acuerdo en que se vacune a la selección ahora mismo, tal y como están las circunstancias? Gracias. Mira, este es un tema que lleva personalmente el presidente y tenemos la máxima confianza en él. Él va a hacer lo mejor para la selección. Repito, lleva varios meses, y me consta, lleva varios meses negociando esto. Las cosas de Palacio ya sabemos que van despacio. Independientemente de lo que se decidió en su momento, si ahora se cumple con lo que nosotros consideramos y el presidente considera necesario, y los médicos, evidentemente, que son los profesionales de esto, consideran necesario, haremos lo mejor para la selección. Bien. Bien. Es que, ¿qué es que diga? No haya médico. Y es normal que quiera vacunarse y vacunaros a todos. Pero claro, no sé, si luego afectará eso para algo en plan... Con el tema de la vacuna yo le quería preguntar si hay o no miedo a los síntomas que pueda dar la vacuna, la reacción que puedan tener los futbolistas a tan pocas horas del primer partido. Claro, es que... Yo como seleccionador y como entrenador es evidente que es una cosa que barajamos. De hecho, no me gustaría, en el caso de que se llegara a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible. Más que nada porque, bueno, cada vez hubiera su mundo y podría ser que hubiera síntomas. Me fastidiaría mucho no poder contar en estas circunstancias con algún jugador o con cualquier jugador por culpa de algún síntoma posterior. Nada, tienes razón. Pero, repito, a día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar. Vamos con Diego Miguel Fernández, Mediaset. ¿Qué tal, míster Diego Miguel Fernández de Mediaset? Yo le quería preguntar si a la hora de conformar ese plan B ha habido algún jugador que no ha podido acudir a la llamada o le ha dicho que no podía y si en algún momento se le ha pasado por la cabeza el nombre de Sergio Ramos. Gracias. ¡Ojo! No, porque Sergio Ramos sigue las mismas circunstancias que le hicieron no ser en la lista. No han cambiado para nada. Y tengo que decir que lo primero, lo primero no. Cuando llamé a los seis jugadores seniors, por decirlo de alguna manera... ¡Grande, José! Que había la garantía total... Muchas gracias, tío. Nueve meses ahí, ¿eh? Perdonad que no suene la alerta, pero es que se buguea la hostia, tío. Me tiene hasta los cojones el robot. Empieza a tartamudear y... O más descanso o las vacaciones necesarias para empezar la siguiente temporada, que no habría ninguna repercusión. Solo faltaría que alguien pudiera pensar eso. Pero ha sido tan fácil que los seis dijeron que sí. No he llamado a nadie más y... Todo demasiado positivo, la verdad. Recuerdo, por favor, una pregunta por periodista. Vamos con Javier Erraez, Cadena Ser. Hola. ¿Qué tal, míster? Buenos días. Buenos días. Javier Erraez de la Cadena Ser. Como estamos todavía en primaria de COVID, yo quería preguntarle cuándo se entera usted de que el familiar de Sergio Busquets ha sido positivo y si se planteó, aunque el protocolo se cumplió a rajatabla, que no jugara el amistoso frente a Portugal. El amistoso contra Portugal fue el viernes. No sabíamos nada de ningún caso. Nosotros nos ceñimos, tenemos una confianza máxima en los doctores, tanto el doctor Cota como el doctor Oscar Celada. Confianza máxima en ellos. Están muy preparados y ya sabemos que a pesar de que uno, y lo sabemos porque lo hemos vivido en primera persona, a pesar de respetar e incluso reforzar esos protocolos que nos obligaban, el virus es incontrolable, puede aparecer en cualquier momento, puede haber sido contagiado de cualquier manera. Una vez respetados todos los protocolos, ha sucedido, lo aceptamos, nos adaptamos, rápidamente se toman las medidas cautelares. Es que en verdad. No recuerdo cuándo me enteré de eso que me preguntas, no creo que tenga demasiada importancia. Nosotros lo que intentamos buscar no es culpables ni buscar quién es el que y por dónde se nos ha colado, sino que buscamos soluciones, buscamos intentar parar esta situación y tratar de ser... Está siendo sincero, yo creo, ¿eh? Sinceros. Yo creo que está siendo sincero, creo. Vamos con Jordi Gil, Diario Sport. Adelante, Jordi. Sí, hola, buenos días, mister. En el caso de Busquets, no sé si nos puedes concretar un poco cómo se encuentra él, si está pudiendo hacer ejercicio en casa o hacer algo para mantener el tono físico, y cómo van los test y si tenéis alguna información al respecto. Bueno, como sabéis, Busi está perfecto, asintomático, lo cual es una cosa que todavía nos alegra más, porque significa que está pudiendo entrenar, tiene su pauta de trabajo con la que cumple a Rajatable, está en contacto con los jugadores, es el capitán, está en contacto con el staff, está motivado y se encuentra de maravilla. Y además, yo no tengo ni idea, pero dicen que cuando uno es asintomático tiene menos carga viral, con lo cual contagia menos, con lo cual es posible que todo, esperamos que todo pueda quedar en un susto. ¿Qué más me has preguntado? ¡Grande Muga! 16 meses, chaval. Y es el mejor, me cae con Dios. ¡Grande Muga! Muy buenas, Luis. Yo te quería preguntar simplemente si habéis tenido, tú en concreto, o tu cuerpo técnico, habéis tenido que animar. Ya lo has dicho antes un poco en la rueda de prensa, pero sí, habéis encontrado con casos, sin decirme nombre, muy tocados, porque al fin y al cabo es una enfermedad que nos lleva persiguiendo año y medio, y estaba ahí el europeo, el Eurocopa. Gracias. Bueno, para eso tenemos un psicólogo que se llama Joaquín Valdés, que se encarga de todas estas cuestiones, no solo de las que concierran al staff. Los jugadores están, la verdad, lo que generan entrenando es un espectáculo, os lo tengo que decir, y os lo digo cada día, y cada día, a pesar de que el entrenamiento, como dice Rafael Paul, los entrenamientos los hacen buenos los jugadores, no los preparadores físicos, no los entrenadores, pues cada entrenamiento aquí es un espectáculo, en cuanto a actitud, en cuanto a compromiso, en cuanto a lo que significa centrarse en lo que podemos mejorar, muy receptivos, muy abiertos. Repito, se respira un ambiente como muy pocas veces he podido ver. Eso no es garantía de nada, pero para mí como entrenador y para ellos como jugadores les da un feeling, y me atrevo a decir para el staff, un feedback muy interesante y muy positivo. Que, en la situación con el staff, pues no deja de ser algo muy destacable. Están todos bien, evidentemente con la incertidumbre de que, ostras, si doy positivo, me pierdo el europeo, pues me lo puedo perder, pues, ostras, no deja de ser algo que condiciona. Y pensad que cada uno vive una situación diferente. Hay algunos que ya lo han pasado, ahí tienen anticuerpos, hay otros que lo han pasado y tienen pocos anticuerpos, hay otros que no lo han pasado. O sea, cada caso es un poco particular y no hay una regla estricta o común para todos ellos. De repente hay alguien que lo pasa dos veces, de repente hay alguien que no lo pilla nunca. Quiero decir, no tenemos, porque es algo desconocido para todos, un patrón sobre el que actuar. Eso sí, lo que sí es cierto es que ellos están acostumbrados, porque llevan pasando PCRs año y medio, llevan pasando test continuamente y saben de cómo es la situación. PCRs, PCRs, ¿qué no estás? Es que... Vamos a intentar controlar lo que podemos controlar y el virus, que lo tengas tú o no lo tengas, no lo puedes controlar. Sigue las medidas que siguen y limítate a intentar estar en las mejores condiciones posibles. Claro. Vamos a Iván Martín, o que diario. Es que tienes razón, en verdad, en lo que te he diciendo. Hola, señor señalador, ¿qué tal? Iván Martín, o que diario. Pero has ganado mucho como seleccionador, has estado en momentos de mucha tensión, como en una previa a una final de la Champions, pero cuando llegan esos resultados de la PCR, ese momento más tenso que has tenido que vivir como seleccionador o como entrenador. Bueno, a nivel personal, la verdad es que no es agradable. O sea, cuando ya ves que los resultados tardan mucho en llegar, los laboratorios, la verdad es que hacen su trabajo de la mejor manera posible, pero claro. De hecho, nosotros hacemos ya los PCRs a primera hora de la mañana, hacemos levantarse a los jugadores muy pronto, desde hoy a las 8 de la mañana. A las 8 ya pasan los primeros PCRs, para que el laboratorio, con la máxima celeridad, pueda darnos los resultados antes de entrenar. Me gustaría que fuera antes de comer, pero se ve que es difícil. Hombre, el laboratorio es y estará trincando lo que quiera. Para la adversidad, prepararse para lo bueno es muy fácil. No es una situación agradable, pero bueno, las he vivido mucho peores. PCR y Colacao. PCR y el Colacao y un Croissant, venga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Enrique Junta, del Pelicado de C. Yo quería preguntarle si después de todo… ¡Nadde, Nacho! Joder, no te había leído. El hombre. El positivo llorente. Si usted en algún momento ha pensado que quizá hoy hubiese sido pertinente confeccionar una lista con 26, o si sigue pensando que lo mejor era mantener a 24 en esa lista inicial. Gracias. A ver. Pues mira, es una reflexión que sí que hemos hecho, y yo ahora mismo hubiera convocado a 23. Y yo lo mejor, ¿eh? Persona que domine de la medicina, cualquier médico, sabe que un virus, cuanta más personas haya, es más fácil que se contagie. Claro. Con lo cual, en una burbuja, si somos 10, va a ser menos difícil que si somos 24 o 26. Con lo cual… Es fenómeno, chaval. Si no hubiera sabido, hubiera traído 23. Ya, bueno, de aspas, si no me pregunten… O sea, realmente no hubiera cambiado mi plan. Vaya finu, chaval. Vamos con Matallanas, Diario As. Javier Matallanas, Diario As. Le veo enorme, ¿eh? Está cada vez más optimista con este contratiempo. Venga, mira qué spam es y pavo. Mira qué spam, chaval, con el green screen. ¿A dónde vas con el spam? ¿Qué haces? Poniéndole pie por las nubes, diciendo que en poco tiempo explica tácticamente muy bien las cosas. Vaya spam, chaval. Está teniendo a 39, que puede entrar cualquiera. No puede decir si esperemos que sea 24. Ha hecho vídeos para explicarle… ¿Qué haces con el spam, ahí, oh? Con el green screen, ahí. ¿Qué haces con el sistema para la preparación futbolística? Bueno, lo primero que hacemos en ese caso es centrarnos en lo importante. Bueno, Fabián, va a haber mucha gente. Porque no debemos estar en salas cerradas y entonces intentamos evitar… Ah, vale, que ya que murió el hermano. Ayer, ese primer día, normalmente hemos reducido… Hemos hecho cuatro sesiones de entreno. A primera hora, con los sub-21 y con los seis jugadores, dijéramos, seniors. A las 11 de la mañana, esa sesión suele durar una hora. Y luego a la tarde, cuando se dio a partir del primer caso positivo, hemos hecho tres sesiones. Es decir, unos a las 6 menos cuarto, otros a las 7 menos cuarto y otros a las 8 menos cuarto. Exacto. También estamos entrenando a las horas que más calor hacen, buscando adaptarnos al calor de Sevilla. Aquí en Madrid también hace calor, lo cual nos encanta. Y buscando llegar en las mejores circunstancias posibles… Eso está bien pensado, ¿eh? Entrenar con calor. Para luego que no te lleve la hostia. A partir de ahí, ¿qué cosas hemos hecho? Ayer es la primera vez, después de tener los test negativos, que hacemos dos grupos de 10 jugadores y hemos podido trabajar algo táctico. Hemos dado la charla en el exterior para poder mantener los tres metros de distancia entre jugador y jugador. Ayer hemos trabajado en pizarra, sin vídeo. Hemos trabajado saques de banda ofensivos. Hemos trabajado el saque de inicio y hemos trabajado corners defensivos. No queríamos agobiar demasiado, con lo cual… Hostia, es que vaya chapa entrenar así, ¿eh? Los jugadores vamos dando información, la van asimilando… Al máximo, tío, Lucho. Vamos intentando que la asimilen. Ah, no, espera. Y, hombre, las condiciones ideales no son estas, pero no va a servir de excusa. Creo que ya llevamos meses trabajando con el grosso mayor del grupo y creo que los jugadores van a llegar en muy buenas condiciones. Vamos con Toribio, Radio Marca. ¿Qué tal? Luis Enrique, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Quería ahondar un poco en esta última reflexión. Dijo hace unos días que el fútbol está lleno de tópicos. Puso el ejemplo de la tanda de penaltis del Villarreal en la final de la Europa League, que marcaron los once sin ensayarlos. No sé si un poco también tópico es el hecho de que usted no va a trabajar con todos los jugadores, un entrenamiento normal, las circunstancias ideales que acaba de decir ahora, si eso puede afectar o es más importante quizás el aspecto anímico. Como más o menos le vemos a usted muy optimista, muy convencido… ¿Cómo va a estar? ¿Tiene que estar a tope? Si él ya no está a tope, ¿los jugadores cómo van a estar? La cabeza es vital. Es que claro, tío. Para nosotros, jugadores de fútbol, o yo, entrenador… Sí, sí, para salir tocando atrás, Nacho. En la cabeza no hay nada que hacer, da igual. Lo más importante es la cabeza, evidentemente luego para poder competir al nivel profesional, que lo hacemos nosotros, necesitas de un trabajo físico. Pero la cabeza es la clave de todo y en ese sentido solo puedo decir cosas muy positivas. ¿Qué más me ha preguntado de Manu? Me ha dicho algo… Ya está, ¿no? No, era de la cabeza. Bueno, ya está, le dije lo del Villarreal, que dijo que eran todo tópicos, pues un poco eso para, no sé si, entre comillas, no se me enfade, desmitificar el trabajo en grupo, que es más importante en la cabeza que el trabajo diario. No, pues mira, justamente a raíz de esta pregunta tuya, nosotros a los jugadores les planteamos ¿cómo os veis más cómodos? Porque no sé si se dará, pero normalmente en estas fases finales suele haber algún partido que tras la prórroga tienes que ir a los penaltis. Les hemos preguntado a los jugadores qué consideraban ellos, tenemos jugadores del Villarreal, incluso, y en nuestro caso los jugadores han preferido, no, no, entrenar, entrenar los penaltis, las tandas de penaltis, intentamos recrearlo, es imposible entrenar, porque a nivel emocional y a nivel tensional es imposible recrear en un entrenamiento las circunstancias que se da en un partido. O se apuesten mucha pasta o no lo van a recrear. Y nosotros estamos entrenando, después de cada entrenamiento, estábamos entrenando antes de que haya llegado esta restricción, los penaltis cada día. Nada más que podamos retomar el entrenamiento de ese grupo, volveremos a hacerlo al acabar y intentaremos tener controlado el máximo de cosas que podamos hacer. O sea, preparar estrategia, tío. Porque tienen 10 o 15 días para hacerlo y para encima no pueden juntarse. O sea, que eso va a ser un poco, pues oye. ¿Qué tal, seleccionador? Buenos días. En tu exposición, en esa locución principal has dejado una frase que a mí me ha sorprendido y quiero que me la explicaras. Has dicho que el primer positivo nos pilló por sorpresa y es entonces cuando empiezas a poner en duda muchas cosas. No sé qué cosas son esas. Bueno, en una exposición tan larga como yo he hecho, seguramente alguna cosa no habré sido lo claro y conciso que debería. Quiero decir, cuando estás en un protocolo como el que hicimos nosotros, repito, reforzado del que nos obliga la UEFA y el Ministerio de Salud, reforzado, y llega el domingo cuando normalmente la gente viene de un periodo vacacional como no podía ser de otra manera y pasas siete días, normalmente ya sabemos, o hay una norma que dice que los casos positivos deberían salir mucho antes. Haciendo PCRs diarios y llega el domingo, pues te planteas, nos pilla a todos como, ostras, pues un poco por sorpresa. Coño, están buscando ir la vuelta, eh. Es que el robot no le, lo tengo quitado porque va a dar taja. Pero gracias por esos invitados, loco. Que se critique, pero que no hemos tomado decisiones rápidas, que no hemos preparado planes alternativos y que no hemos reforzado de nuevo los protocolos, superando con creces lo que nos exigían. Ojalá, 20.000 pavos y de donación. De todo lugar, porque, bueno, es nuestro bien. Lo primero que buscamos es llegar en las mejores condiciones a esto y, a partir de aquí, yo entiendo que cada uno le pueda sacar punta a la frase que le guste más, le guste menos. Yo, en este caso, hablo con total claridad, con total experiencia y no tengo nada que esconder. Antonio Muelas, Radio Nacional. No sé qué pasa el robo. Hola, hola, míster. Una pregunta sobre lo que se ha formado un poquito de controversia en estos últimos días, ¿no?, de la vacuna. Hay gente que le parece mal que los jugadores de la selección española o vosotros, por el cuerpo técnico, estéis vacunados o vais vacunados como una especie de privilegio. Sin embargo, no hubo ningún tipo de polémica cuando fueron vacunados los jugadores que van a ir a Tokio. No sé si tú crees que hay también un punto de demagogia, respetando, por supuesto, todas las opiniones. La verdad es que yo creo que el papel que nosotros tenemos que tener es el que tenemos. Es decir, nos centramos en lo que podemos controlar, aceptamos cualquier decisión, entendemos que cualquiera de las decisiones que sea va a tener siempre gente que no esté de acuerdo, no nos preocupa eso. Intentando controlar lo que podemos controlar, el resto, lo que depende de nosotros, lo tenemos al máximo, damos nuestro 100% o lo intentamos y a partir de aquí aceptamos con muchísima tranquilidad las decisiones que tomen. Está claro, es que va a decir. Sí, sí, ya hice de todo, tío. Y ni pa' dios. Hola, mister. Buenas tardes. Encantado de saludarle. Se le ve muy optimista, se le ve muy convencido de las posibilidades de su equipo y por ahí quería preguntarle, ha manifestado en más de una ocasión que había su equipo al nivel de todos los demás. Después de todo lo que ha pasado, después de tener que lidiar con toda esta adversidad, sigue confiando y creyendo que España es una de las favoritas por la Eurocopa. Gracias. Sin ninguna duda. No somos los favoritos porque el actual favorito es el campeón y porque estamos hablando de un europeo y sin ir más lejos en el anterior Mundial, las cuatro semifinalistas creo recordar que eran europeas, que estamos en el elenco de selecciones. Favoritas entre las 6 y 7, vamos, sin ninguna duda. Y además encantado de aceptar esta responsabilidad y esta presión. Y cada vez que veo los partidos y repaso el último partido contra Portugal, todavía más motivos. ¿A qué hora juega Djokovic y Nadal? Porque a ver voy a verlo. Pero no sé si es reaccionar o no. Estás muteado. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo con Lucho a tope también. En clave gallega quería consultarte porque hay dos futbolistas que estaban en la prelista, Bryce Méndez y Yago Aspas. Bryce ahora sí lo llamas en esta nueva llamada. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora? En caso de Yago pues vuelve a no estar. ¿Qué te lleva a inclinarte por uno sí y por el otro no? Pues igual cae ahí, no lo sé. Yo creo que mis hechos hablan mucho más que cualquier cosa que te puede decir. Evidentemente no tengo nada que decir negativo de ningún jugador. Es más, hay jugadores que quedaron fuera de la lista. Luego hay Eurocopa también. Como Yago y Bryce, en el caso que me preguntas. A ver, Yago. Hay muchos otros que se han quedado. En ningún caso tengo ninguna intención de hablar mal de ningún jugador. Solo faltaría. Pero, repito, ser seleccionadores significa tener que tomar estas decisiones. Ahora, en el caso de Bryce, que ha vuelto. A Bryce lo conozco bien porque ya ha sido internacional conmigo y porque es un jugador que tiene un futuro. Ha hecho una gran segunda parte de la temporada desde el cambio de entrenador y estábamos muy atentos a su evolución. Lo estábamos, lo estamos y lo estaremos. Vamos con Manel Bruña, Mundo Deportivo. No dijo nada de Yago. Hola, ¿qué tal, míster? Manel Bruña, Mundo Deportivo. Ha hablado del aspecto psicológico de los jugadores, que es importante. Pero, ¿y usted cómo ha afrontado todo esto psicológicamente? Porque usted es el máximo responsable de todo esto. Y claro, es que con perdón. Es un marrón lo que le ha caído ahora. Si quieres que sea sincero, para mí esto es un juego de niños, comparado con algunas cosas que he tenido que vivir. ¡Pum! En la puta cara. Y está claro, ¿eh? Hostia, ahí sí que fue sincero de verdad, chaval. Hostia, mira, pero lo que vivió este pavo... Dos cojones, Lucho. Claro que sí, coño. En grupos. Y quería preguntar, ¿cómo lo conceptualizas? ¿Cómo decides quiénes son los futbolistas en estos diez? Has dicho que son grupos de diez. Si van por puestos en el campo, si van por conceptos futbolísticos, si van por burbujas pequeñas. Y si tienes una fecha ya de cuándo puedes juntar a todos. Pues mira, lo que hacemos ahora mismo, que juntamos, hacemos dos alineaciones, evidentemente ya no solo en el campo, sino que ya no juntamos a los laterales izquierdos en la convivencia. O sea, Jordi Alba y José Gallá se tienen que ver a diez metros. Lo mismo con los laterales derechos, los centrales, los porteros. Intentamos controlar y lo que se puede controlar. En este caso hacemos dos grupos de diez, dos onces diferentes, con lo cual no coinciden los dos delanteros centros, no coinciden los dos extremos derechos. Y así sucesivamente. Y ya se me ha olvidado lo que me has preguntado. ¿Otro? ¿Algo más? Sí, si sabías si hay una fecha en la cual puedes volver a juntarlos. Pues en teoría nosotros dependemos de los médicos. Habría que esperar, pues creo que uno o dos días más, que sean negativos todos los test de nuevo y entonces poder empezar a entrenar en equipo, que será un motivo de alegría muy grande para todos. Porque, como podéis entender, es difícil incluso y menos bonito lo que significa entrenar en grupo, por lo que significa saber que vas mejorando cosas y que compartes cosas con... Lo de Iago da palibro, sí. Pero bueno, repito, en las condiciones óptimas vamos a llegar y si todo acaba de la mejor manera, pues todavía creo que puede ser un gran refuerzo para el equipo. Vamos con Roberto Morales, Agencia EFE. Has muteado, Roberto. ¿Me escuchas, Pablo? Ahora sí. Ahora sí, perdona. Mi pregunta va hacia los jugadores senior que has elegido. Si sabías que tenías que a mejor elegir alguno de ellos para acabar jugando la Eurocopa, si hubiese habido más positivos que, gracias a Dios, no ha habido. ¿Has elegido a los mejores? ¿O has elegido, por ejemplo, me acuerdo de Jesús Navas, de Canales, que han dicho de Aguaspas, Parejo, jugadores que son líderes de su tipo, que a lo mejor sería más problemático explicarles la situación? No. Pregunta de mierda. ¿Habría jugado en la Eurocopa, en el caso negativo, con jugadores peores o no? Va la hostia. Bueno, eso de jugadores peores es muy feo, eso que dices. Para mí los jugadores, todos los que están en la prelista son jugadores de altísimo nivel. Luego cada uno le gustará más uno u otro. Para mí, todos jugadores de altísimo nivel. Ojo, nosotros estamos preparados todavía para cualquier adversidad. Desgraciadamente, hasta sábado o domingo vamos a tener margen para dar la lista. Tenemos que estar atentos a tener cualquier plan establecido. Y por supuesto... Viendo la pregunta ya se ve que iba a caer una hostia. Es que ya se veía. No los que me caigan mejor, no los que sean más guapos, más altos, más bajos. Y eso me importa cero. No si juegan en Perú o en Chile, no si juegan en un equipo o en otro. Los que yo considero van a representar mejor a nuestro país y van a pasar mejor con mi idea futbolística, que la tenemos muy clara. Y en ese sentido creo que con mucho que os puedo decir, los hechos son los que demuestran... Vamos con el último tramo de preguntas. Yo saco el mazo y soy feliz, Adri. Adelante, 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 Adelante. ¿Y si es antes o si se vacunan mañana a 10 de la mañana estaría bien? Repito, está en manos del presidente. Pregunta de mierda. A mí me hubiera gustado el presidente también. Adelante zurdo, yo, ¿verdad, chaval? A todos los integrantes de la federación que se hubiera hecho un momento oportuno. Cuando se debería haber hecho, que es después de dar la lista oficial y ver quiénes serán los jugadores. Pero estas son las decisiones que aceptamos y acatamos. A partir de aquí, a día de hoy, hasta ahora mismo, no hay nada oficial de que se vaya a vacunar ni mañana ni pasado, ni mucho menos pasado, porque se acerca a la competición y nosotros tenemos que tener en cuenta que pueda haber... Y el crossover definitivo, Camacho, tío. A ver, y el tema es al chat, de la vacuna. Y raro me parece que no hay mención en lo de la pava de los 11 tíos pegando una pelota malón. Tarda alguien en preguntarlo. Hola, muy buenas, míster. ¿Qué opinan que han dicho? Quería preguntarle si este cambio en el sistema de entrenamiento por el positivo de Busquets hace más difícil despejar las dudas que uno tiene al inicio en una concentración normal. Obviamente. Si lleva más difícil elegir un 11 o si tiene alguna duda, pues... Es que eso, respóndotelo yo. No tengo ninguna duda. Eso sí, no sé qué 11 va a jugar. Lo que sí te puedo garantizar es que de los 23 que hay aquí, cualquiera podría ser titular. Y lo digo con la máxima tranquilidad. Y si me apuras mucho, de los que entrenan por la mañana también podrían ser titulares. O sea, viendo lo que veo, es evidente que los de por la mañana no saben muchas de las cosas que ya tenemos trabajadas por la tarde y que me encantaría que la lista oficial pudiera llegar al europeo. Pero no tengo ningún problema en afirmarlo. Lo digo con rotundidad. Yo creo que además eso beneficia al grupo. Yo creo que eso beneficia a que la gente esté enganchada en los entrenamientos. Yo creo que eso beneficia a la hora de preparar el partido. Y cuando vamos todos a una, somos mucho mejores. Ahí está bien hablado. Ahí está bien hablado. Hola, qué tal, seleccionador. Viendo casos de esta temporada en la Liga Española, en otros equipos, por ejemplo, lo que le ocurrió al Granada, que tuvo que ir con pocos jugadores. Uno, antes de dar la lista o cuando está entrenando, se prepara para todo eso, igual que ha dicho mentalmente, o decir, nos puede pasar y voy a buscar un plan B o un plan C. O es el virus tan puñetero que hay que ir sobre la marcha, tomando decisiones. Pues sobre la marcha. Antes de la concentración, evidentemente no. Y ahora sobre la marcha, es que no hay más. Con las medidas tan exigentes que íbamos a tomar, el virus no iba a entrar, pero es incontrolable este virus y toda la población mundial lo hemos sufrido. Con lo cual, a partir de ahí, sí que claramente hemos sacado ya el... Hemos desarrollado, hemos tomado infinidad de decisiones. Seguramente alguna nos habremos equivocado, solo faltaría. Pero forma parte del proceso de crecimiento y de mejora que buscamos. Ahora mismo tenemos un plan B claro, conciso y esperamos que no... No, y el plan C, que hay en la sub-21. Todos los que tienen la sub-21. B, los seis esos. Y C, los que trabajan en la sub-21. A mí me gustaba, y supongo la oficina también, oírte hablando de respirar un ambiente que pocas veces lo has visto, los entrenos de un espectáculo. Puedes ampliarlo un poco, porque hay muchas cosas para tratar y lo has respondido sobre muchos temas. Pero, ¿cómo va la preparación futbolísticamente? Especialmente cuando utilizas una palabra como un espectáculo, porque fue muy bien, una fuente de optimismo. Bueno, al final los entrenadores lo que intentamos hacer es gestionar a nuestros jugadores para que lleguen a las mejores condiciones y potenciarlos. Ese es mi trabajo como entrenador. No solo a nivel mental, no solo a nivel de conceptos de lo que queremos hacer en el terreno. La complejidad del fútbol en un campo tan grande y 11 jugadores, ponernos a todos de acuerdo para hacer lo mismo durante todas las fases del juego es difícil. Se nos siguen escapando cosas como es normal, pero lo que de verdad a mí me hace pensar que estamos preparados para competir ante cualquier rival es la intensidad que se produce en los partidos, pero que se produce en cada entrenamiento. Entonces, cuando ves competir en el entrenamiento este nivel de jugadores 11 contra 11 en partidos reducidos o en partidos en terreno más grande, a esa intensidad y cómo se repiten comportamientos, pues como entrenador solo puedo decir, chapó, tener confianza, seguir igual, ayudaros, todavía podemos mejorar y luego ya veremos lo que nos repartimos. Estamos hablando Joaquín Maroto, Diario AS. Va, Tesson. A ver, debe ser de 10. Buenos días a todos. La ministra Darías ha hecho unas declaraciones públicas. Lo sabía. Ha dicho claramente que la selección está preparada para vacunarse. Entonces, después de escucharte a ti, la duda que me entra... Ah, no era. Y es que a lo mejor, por lo que dices, no es mejor vacunarse ahora precisamente por esos efectos adversos. Es decir, que la vacuna está a disposición... Pensaba que era lo otro. A lo mejor ahora no es el momento de ponerla. Y luego, en segundo término, el nivel de efectividad de la vacuna empieza a partir del día 30, que estaríamos superados los cuartos de final. Estos son los motivos. Repito yo, este es un tema que... Pensaba que iban a tirar ahí la pregunta de... Está delegado en las personas que están más preparadas. De la de 11 para 11. O sea... El poder necesario para hacerlo. Es que preguntan y cosas de medicina. A partir de aquí... ¿Qué te va a contar? Controlo lo que puedo controlar. Si se llega a un acuerdo, fantástico. Si no se llega a un acuerdo, también fantástico. Si es que no te voy a decir mucho más. Javier Cáceres, adelante. Buenos días, seleccionador. Usted fue muy categórico a la hora de decir que usted va a esperar a Sergi Busquets. Me gustaría, aunque le parezca tal vez una invitación a Obviedades. ¿Qué le aporta Busquets a esta selección? ¿Y a qué tiene que renunciar el próximo lunes en el primer partido en el que no estará a su disposición? Bueno, lo que aporta Busquets, cualquiera que tire de Meroteca y vea los últimos no sé cuántos años lleva de profesionales, 10 o 12. Pues Busquets aporta lo que aporta en el terreno de juego. Un medio centro ofensivo con una capacidad de superar situaciones de presión alta, capacidad para encontrar el mejor pase. Ofensivo no. Cada vez que el balón pasa por él, normalmente la jugada se mejora. A nivel defensivo es un espectáculo. Y si luego le sumamos que es el capitán de la selección y uno de los líderes de este equipo, pues el hecho también de que sea el primer contagiado y muchos días antes de que empiece la competición también le beneficia. A partir de aquí, pues repito, trataremos cada caso de manera individual en función de las circunstancias, de los plazos, del número de jugadores que puedan caer. Sí, creo que se equivocó. Que vayan apareciendo. Creo que quería decir defensivo y colos. Hola, buenos días, seleccionador. Yo quería preguntarle por una crítica muy concreta que le ha hecho una diputada en Comun Podem, Aina Vidal, que ha dicho que se vacuna antes a los futbolistas, refiriéndose a ellos como 11 hombres que le dan golpecitos a una pelota. Verás la hostia. Me gustaría que den estas declaraciones y si cree que en general se menosprecia un poco el fútbol, en este caso concreto, porque les hayan planteado la posibilidad de vacunarles. Gracias. Ahí va. La indiferencia es una de las mejores armas. Y a Jesucristo, tío. ¡Bum! ¡Me la pelas, ministra! Tú y tú y tu partido y tu puta madre, venga. ¡Bum! Sentirte ánimo a usted y a todo el grupo de la selección, porque supongo que han sido momentos chungos. Y aparte de esto, hablaba usted, aparte del tema de la salud, que es lo más importante y primordial, del componente anímico y del miedo o el temor que pudieran tener los jugadores. Estía del chiringuito. Muchos de ellos van a disputar por primera vez en europeo a perderse una competición tan importante de cara a lo personal, a su futuro, etcétera, etcétera. ¿Cómo no preguntó Pedrerol? ¿Ha visto un miedo en algunos jugadores? ¿Y qué mensaje les ha transmitido usted para intentar mitigar esto? Gracias. No, no solo yo, todos, todos los integrantes... No, bueno, mejor con Juanfrey no tienda, pero... En contacto directo con los jugadores, intentando ayudarles... Si preguntan Pedrerol, suerte de alguno fijo. No hay miedo en ningún caso, sí que hay, sí que es... La incertidumbre genera un poco de situación que no es agradable, pero más que nada por lo injusto que es para alguien que lleva una temporada completa haciendo méritos para jugar un europeo, no hay muchos europeos a lo largo de una carrera de un jugador, es muy difícil que se den tantas circunstancias a la vez, pero nada, la lógica incertidumbre y la comparten, la intentamos, o intentamos aportarles cosas que les hagan sentirse seguros y generar confianza y poco más, al final lo que tenga que ser será. Nada, bueno, al fin de la redactaria. Preguntas con Buiseres y con Cortegana, empezamos con La Vanguardia. A ver. Sí, hola, buenos días, Luis Buiseres de La Vanguardia. Yo quería preguntarle por la por y saber un poco qué tal le ha cogido el grupo, en especial los centrales y cómo están hablando con ellos. Sí, bastante español. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Con algunos ya se conocía, había tenido contacto en el Atlético o a lo largo de los años que jugaba aquí en España y bueno, algunos soy del propio club. Muy bien, la adaptación es muy fácil en este grupo, todos a una, todos respetando las pocas normas que ponemos. La convivencia es perfecta. ¿Puedo verte el chiringuito algún día puntual porque sepa que va a haber un salseo de la hostia? Muy bien, la verdad es que muy contento. Habitualmente no lo ven. Vamos con Goal.com. Sí, sí, Kilder, sí. ¿Qué tal seleccionador? Ahora está en modo piloto automático. En el primer rival de la selección, Suecia, ha habido dos positivos. Aquí vamos a ver en qué queda lo de Diego Llorente. Está la amenaza de que también sean dos y como ha hablado en la comparecencia en varias ocasiones, como el virus es tan incontrolable e impredecible, ¿hay algún escenario que han llegado a plantear que no se pueda disputar ese primer partido? ¿Hay algún protocolo activado en caso de que hubiese algún brote tanto en la selección como en el primer rival? Gracias. Bueno, lo que sabemos es que, como no puede ser de otra manera, la UEFA también permite cambiar hasta el último día, en caso de COVID, jugadores para poder jugar en los partidos y acabar de completar la lista. Lo que yo espero y deseo es que no haya ningún caso más en ninguna selección, por supuesto, ni en Suecia, ni en ninguna de las que están en nuestro grupo, ni en ninguna selección del europeo. Y espero que se pueda ver un buen espectáculo. Yo creo que la gente tiene ganas de ir a los estadios, tiene ganas de ver a su selección, a su país y que podamos... Aquí lo vamos a ver, chavales. Exclamación calendario, ¿eh? No lo olvidéis. Empezamos mañana ya. Turquía, Italia mañana. La última en la prórroga con Miguelito, Miguel Ángel, la última. ¿Qué tal, seleccionador? Buenas tardes, Miguel Ángel, día de la cadena CUP. Quería preguntarle si los futbolistas que ha llamado a esta burbuja alternativa de entrenamientos obedecían solo a la previsión de posibles contagios o también ha llamado a alguno pues si había algún tipo de lesión y si... Coño, un contagio y una lesión. Con los calambres de Laporte, un golpe de Robert Sanz y las molestias de Adama, ¿cómo están? Y si ya cuando llegue el primer entrenamiento todos van a poder trabajar con normalidad. Adama ya está incorporada al grupo, aunque creo que todavía no es alta, pero está ya haciendo cosas al grupo, al mini grupo que entrenamos. El apor era simplemente un cansancio muscular de llevar un tiempo sin jugar y Robert Sánchez está en perfectas condiciones, se ha podido entrenar sin novedad, o sea que no supone ningún principio, no hay ningún problema. Y los que hemos llamado, bueno, cuando llamas y tienes preparada una plantilla B es por cualquiera de los motivos, o por COVID o por lesión, cualquiera de las vicisitudes que puedan ocurrirnos, tener gente de nivel preparada para formar parte de la selección. Gracias seleccionador, gracias a todos, compañeros. Se aplaude, se aplaude a Lucho, ¿eh? Y hasta mañana. Se aplaude a Lucho, desde aquí se aplaude a Lucho, acaba de esquivar cada subnormalidad de pregunta de una manera prácticamente magistral y... Y dejo algún zaska, ¿eh? Siempre nos prestan a nosotros los zaskas ahí.